problema problema número 33 dice así la figura representa el diseño de tres terrenos de cultivo acá hay 1 2 y 13 muy bien entonces luego nos dice donde dos de ellos y ahí me señala quienes son no él a el efe aire y ave acá está el efe a de esta área cuadrangular y el ave es el triangular están cercados y el tercero de veces que está por acá el dbc carece de cerco ya si carece de cerco en el tramo de secos de este desee está sin cercar ahí te está señalando muy bien si la medida del ángulo ave ave los de este ángulo que está acá es igual a la media el ángulo ebc ebc es igual a mí de estos ángulos son iguales no puedo ponerle por ejemplo alfa y al ya aves igual a b de ave por acá bolita por ejemplo la vez y es igual a b de aves todo esto ya igual a b de ojo igual a veces es igual a b e bc este vez se iba a poner acá vamos a ponerlo mejor y de la siguiente manera ya porque veo que no no va a convenir hacer esto para acomodarlo mejor vamos a aprovechar primero el bc que es igual a b bc lo voy a sería a más b y también el ave sería a más y hasta ahí ya eva le 23 dice que hay vale 23 ya está cuánto mide el tramo de c está mucho eso es todo lo que tengo y ya se habrá dado cuenta que hay dos triángulos congruentes verdad esto sale por congruencia no es nada de otro mundo mire muchachos cuáles son los triángulos congruentes ahora te lo voy a resaltar ya el triángulo que está acá que es el ave es el triángulo ave está por acá va a ser congruente con este triángulo bc d está por acá pero como sabe que son congruentes ahora te voy a señalar por qué mira analicemos el triángulo ave tiene como lado a este que mide a ángulo alfa y lado a más b respeto a alfa a más b y esos tres elementos se repiten en este triángulo también mira acá tengo un lado a ángulo alfa y lado a más b a alfa amamento son congruentes entonces por acá decimos que el triángulo ave es congruente con el triángulo de bc el triángulo debes caso de congruencia al lado ángulo lado ya está ahora como ellos son congruentes se cumple que ángulos iguales se le pone lados iguales verdad por ejemplo acá yo veo que alfa se lo pone x y acá alfa se lo pone 23 entonces no hay dudas muchachos que x es igual a 23 y eso sería la respuesta ya alternativa de ahí está ya congruencia de triángulos colocamos bien los datos y el problema salen listo muchachos vamos al siguiente problema dejamos el 33 y pasamos al siguiente problema estamos recibiendo los problemas de examen de admisión que ha venido en san marcos en esta última semana no el 5 y 6 de septiembre dice por acá el problema marco tiene un rompecabezas cuadrado abc de recuerda a veces de madera como el de la figura además ave vale 24 ave vale 24 prácticamente será al cuadrado y df es igual a fc df es igual a fc no y como toda la 24 sería 12 y 2 ya su amigo juan tiene curiosidad de saber el área del triángulo ps del bs estaría que está por acá tiene cuenta de cuánto valdrá estar cuál es dicha área nos dice cuánto vale estaría que está acá está bien muy bien entonces vamos a ver cuánto vale estar lo que sí podemos calcular rápidamente es el área del cuadrado porque el su lado vale 24 y el área de cuadrado será 24 al cuadrado eso sí está pero fácil de hallar lo vamos a hallar primeramente el área del cuadrado por acá o también podemos llenar a estos espacios no podemos llenar si podemos llenar estos espacios mira llenando esos espacios tenemos que saber lo siguiente cuando dos triángulos dos triángulos son semejantes porque acá hay dos triángulos semejantes cuáles son los triángulos semejantes por eso esto que te voy a señalar vamos a llegar acá los triángulos semejantes ahí está el triángulo que está por acá que es el triángulo a b e el ave es semejante con el fc porque profesor porque tú ya tienes que saber que los ángulos que están acá no por ejemplo este ángulo que está acá con la propiedad de la zeta es igual al de acá con si esto fuera teta que también este no si acá le ponemos por ejemplo alfa él también es tiene un par de ángulos iguales ya son semejantes suficientes incluso el ángulo que está acá es igual a dar ahora estos dos triángulos semejantes sus lados homólogos están en relación de 1 a 2 quienes son los lados homólogos aquellos que se lo pone a mismo ángulo almas se lo pone 12 y alfa se lo pone 24 entonces los lados homólogos están de 1 a 2 cierto claro que sí pero ahora muchachos recuerda de esto cuando yo tengo dos triángulos semejantes si yo por acá tengo este triángulo y resulta que este triángulo de ahí es semejante con este que te voy a señalar supongamos que ellos son triángulos semejantes entonces cuando dos triángulos son semejantes hay una relación entre sus áreas no sus áreas van a ser proporcionales a su respectivo lado homólogos al cuadrado los lados homólogos como te decía sobre aquellos que se le pone el mismo nombre por ejemplo acá al a y acá se lo ponen entonces los lados homólogos son a y b pero va a ser proporcional a esos lados homólogos pero al cuadrado ya eso cuando son semejantes los triángulos entonces con esto con esto yo quiero que veas que él estaría este triángulo y este otro triángulo que son semejantes sus áreas van a ser proporcionales a sus lados homólogos al cuadrado los lados homólogos están durados ya que es como uno uno al cuadrado es como uno y acá es como dos al cuadrado como 4 se agarran tanto una 4 está la pongo por ejemplo un exe en casa ya un 4 es y 1 a 4 ya ahora después de ello muchachos después de ello ya sabemos que tenemos que borramos acá quiero que veas el siguiente trazo lo que voy a hacer es una solución porque hay varias soluciones mucho hay varias soluciones trazamos por acá hay razón cuando yo hago ese trazo está por acá tratar efe hacia entonces ocurre lo siguiente se ha formado un trapecio por acá que es el trapecio a b c f y por teoría los diarios cuando tenías un trapecio acuérdate cuando tienes un trapecio y tú trazaba las diagonales del trapecio diagonal y diagonal del trapecio qué ocurría cuando trazaba las diagonales de un trapecio sabiendo que esto es un trapecio entonces estas áreas siempre eran iguales y además si acá era por ejemplo el área que mide a y este me este vez se cumplía que ese al cuadrado era igual a un aporte te recuerdas verdad pues aprovechando esto yo entiendo yo entiendo yo entiendo que esta área que está acá es igual a esta área sí pero estas áreas iguales al cuadrado es igual a 4s cuadrado 4s por s es 4s cuadrado entonces cada área sería 2s y 2s porque estos son iguales y este 2s es justamente lo que yo estoy buscando porque me piden hallar el área del triángulo bs veces hacia yo ese el problema está resuelto ahora bases iguales entonces era este triángulo y este otro triángulo son iguales y acá es 3s acá también es 3s entonces el área del cuadrado el área del cuadrado abcd yo sé que es igual a su lado al cuadrado o sea 24 cuadrado pero el área de la abcd muchachos también está representado de función de ese y en función de ese me doy cuenta que estos es que es igual a un 24 al cuadrado verdad para 24 al cuadrado es igual a 576 el 12 pasa a dividir y cuánto me quedaría el área 48 48 entonces ese sería 48 pero tú no quieres eso lo que tú estás buscando es el área del triángulo bs y el área del bs 2s o sea 2 por 48 96 alternativa se la respuesta de muchachos ahí está ahí está otra forma de esto de esto de acá que hay varias formas muchachos cuando tienes un cuadrilátero por si ya el cuadrado el cuadrado cualquier cuadrilátero que sea cuando otras a la diagonal la diagonal y la mediana por acá mediana vamos a colocar bien esa diagonal entonces qué ocurre acá diagonal y mediana esta área que está acá esta área que está ahí muchachos formado por la diagonal esa área representa la doceava parte del área del cuadrado o de cualquier paralogramos si fuera un paralogramos entonces esta área que está acá que era la doceava parte o sea ese es la doceava parte del área del cuadrado y el área del cuadrado es 24 y ahí también podías calcular ya muy bien vamos a continuar dejamos el problema número 34 y seguimos problema que viene en el examen de misión problema número 35 a ver veamos lo que dice este problema 35 la figura 1 un hexágono representa una estructura de madera donde el hexágono ABCDE es regular buen dato este es un hexágono regular ya sabemos que el hexágono regular todos sus lados son de igual longitud y sus ángulos también en esta estructura se debe colocar un vidrio de forma circular de tal manera que el hexágono que de inscrito en la circunferencia ahí está el hexágono este es algo lo que está que es el mismo que está acá y está inscrito en esa circunferencia ya y esa circunferencia ojo dicen que representa el vidrio no porque el vidrio un vídeo de forma circular de tal manera que el hexágono que he inscrito en la circunferencia tal como muestra la figura 2 ya está si G es punto de intersección de BF y AD BF y AD ya saben que estos son perpendiculares BF y AD son perpendiculares se demuestra también ¿no? claro que sí y GD es igual a 99 también deben saber que esto de acá es como 1 y este es el doble y este sí pero esto ya lo vamos a mostrar ahorita vamos a mostrar eso muy bien GD vale 99 no te olvides calcule la medida del radio de la circunferencia muy bien el radio de la circunferencia el radio de la circunferencia este radio me está empiezo acá ¿correcto? vamos a poner que esa radio sea y que muchachos 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 en un hexágono regular tú tienes que entender que sus ángulos internos mide 120 grados en un hexágono regular siempre su ángulo interior mide 60 grados ahora ojo acá que si yo trazo yo trazara por ejemplo AD ese es el diámetro ese es el diámetro de la circunferencia si yo trazo el AD ¿está bien? entonces que quede claro que lo que acabo de trazar el AD es el diámetro de la circunferencia o sea este AD es el doble del radio que estoy buscando ¿está bien? ahora como acá es 120 acá sería 60 y 60 grados 60 y 60 grados ¿no? ¿está bien? y acá estos son iguales los lados del hexágono regular son iguales si acá es 120 entonces acá es 30 grados 30 grados ¿sí? acá 90 grados listo otra cosa que quiero que te des cuenta es que siempre siempre muchachos el hexágono inscrito en una circunferencia el hexágono regular inscrito en una circunferencia su radio es igual al lado del hexágono demuéstremelo porque te lo voy a mostrar con mucho gusto mira pasamos de acá el centro pasamos hacia acá y tú debes saber que de acá para acá es el radio X y acá también es X ¿verdad? ahora como este es un hexágono regular cada arco son iguales y acá hay 6 arcos iguales y como todo es 360 grados tú sabes que cada arco será 60 grados y yo voy a inscrito solamente este arco entonces acá es el ángulo central es igual a su arco correspondiente acá es 60 grados también y como estos lados son iguales y acá es 60 grados también se demuestra que acá es 60 grados 60 grados y este es un triángulo equilátero y acá es X o sea el lado del hexágono vale X y todos sus lados valdrán que X o sea como te decía cuando tengo un hexágono regular inscrito en una circunferencia su lado es igual a la longitud del radio X ¿está bien? muy bien ahora mira lo que voy a hacer acá vamos a poner aquí como ya sabemos que acá es X el lado del hexágono acá también será X ¿cierto? será X a las 30 grados siempre se lo pone en la mitad de la hipotrenusa entonces acá sería X medio lo mismo se va a repetir acá 60, 60, 30 acá también sería X medio pero todo AD ya por datos sabemos que es 2X y acá tengo X medios más X medios me da X entonces esto debe ser X también para que todo sea 2X a ti te dice de dato el problema que GD es igual a 99 y yo noto que GD es X más X medios ¿no? y acá operando sería 3X medios es igual a 99 ya está sácale todo lo que se pueda tercia 1 tercia 33 ¿cuánto vale X muchachos? X sería igual a 66 alternativa B la respuesta ya jóvenes ahí está ahí está muy bien seguimos ¿verdad? claro que sí seguimos vamos a continuar siguiente problema dejamos esto claro profe síganos problema número 36 ya parece que entramos a espacio ¿no? por acá vamos a ver dice así el recinto V ABCD es una pirámide regular buen dato si es pirámide regular ya sabe que la base es un polígono regular en este caso la base es un cuadrado y también no olvidemos que sus aristas laterales también son iguales ¿cuándo? ¿cuándo es un? cuando es una pirámide regular la altura con altura 8 o sea esta altura que está acá vale 8 esta altura vale 8 no te olvides que vale 8 y longitud del lado de la base de 36 metros la longitud del lado de la base de esta base vale 36 ya está entonces todos los lados valen 36 y aquí la base es un cuadrado si la base ABCD se divide en un mallado de 3 por 3 ya recuerda que todo esto es 36 cada uno sería 12 12 12 claro y forma 9 cuadraditos claro que sí congruentes ya está esos cuadrados todos son iguales tal como muestra la figura ¿cuántos metros cuadrados de vidrio se utilizarán para cubrir las caras laterales de la pirámide de verte V y la base formada por el cuadrado EFGH ya está o sea te habla de esta pirámide pequeña de color gris ya como si haya el área lateral de una pirámide muchachos hicimos hicimos ¿te recuerdas o no? el área lateral de una pirámide es semiperímetro de la base por el apotema ¿sí? semiperímetro de la base por el apotema ¿qué está hablando? a ver para que me entiendas recordar recordar vamos a recordar rápidamente si esto por ejemplo era una pirámide esto que está vamos a ver que esta era una pirámide cuadrangular vamos a recordar porque algunos se olvidan ¿verdad? yo me olvido ya como te olvidas hay que recordar lo que dice son las aristas que están al fondo ¿no? ya está entonces esta es mi pirámide regular el área lateral que es justamente lo que me están pidiendo a mí se calculaba así semiperímetro dos p es perímetro pero p minúscula es semiperímetro semiperímetro de la base por el apotema de la pirámide ¿quién es el apotema de la pirámide? si esto te has olvidado entonces este problema lo vas a dejar el apotema es la distancia del vértice de la pirámide a cualquiera de la cerita base por ejemplo de acá ese es su apotema la distancia del vértice a cualquiera de la cerita obvio que acá lo biseca ¿no? ¿sí? y esto de acá se llama apotema ese es el apotema ¿y muchachos? muy bien ahora sí comencemos con la solución de este problemita a ver dame unos segundos espérame unos segunditos ya está ahora sí muy bien ahora sí entonces nosotros queremos calcular la pirámide que está acá ¿no? de base EFGH queremos calcular su área lateral ¿está bien? muy bien entonces ya sabemos que el lado del cuadrado de la pirámide mayor que es el ABCD vale 24 veces perdón 36 entonces como está dividido en tres partes acá sería 12 12 12 lo mismo acá 12 12 y 12 entonces tú entiendes que la base de que está acá es un cuadrado que tiene como lado 12 y 12 ¿está bien? ahí o sea ya el perímetro de la base lo tengo si yo quiero calcular el área lateral sería semiperímetro de la base pero el semiperímetro de la base ya es conocido el semiperímetro de la base sería la suma de todos los lados de la base entre 2 si yo sumo todos los lados de la base voy a obtener 48 recuerda que este es un cuadrado de lado 2 48 entre 2 24 o sea el perímetro el semiperímetro de la base es 24 lo que me falta es el apotema me falta el apotema pero si yo agarro de acá trazo por acá ¡fum! 90 grados por aquí y del pie le vamos a vamos a tratarlo bien esto lo que no nos ayude el gráfico del pie trazo por acá una pervertida y ese es el apotema y de acá unimos hacia acá y acá se forma un triángulo rectángulo vamos a unirlo bien vamos a unirlo bien ahí y acá 90 grados y se forma un pequeño triángulo rectángulo ojo como el lado del cuadrado es 12 y siempre ojo la altura cae en el centro de la base siempre la altura cae en el centro de la base ya ese es el centro porque acá ponemos o centro o es el centro de la base cuando la pirámide es regular siempre la altura cae en el centro de la base entonces cuando yo hago esto y luego de acá trazo esto de acá se forma un triángulo rectángulo entonces eso es lo que yo estoy haciendo en este problema formar esto acá 90 grados y se forma un triángulo rectángulo esta es la altura de la pirámide y esto de acá es el apotema de la base si acá por ejemplo fuera A eso sería 2A siempre esto de acá es la mitad del lado de la base en este caso si es una base cuadrangular es un cuadrado entonces acá ocurre lo mismo esto sería 6 sería 6 este es el apotema que estamos buscando pero esta altura es 8 la altura es 8 es una pirámide regular con altura 8 muchachos 6, 8 ¿cuánto es el apotema? 10 entonces por el apotema ¿qué vale? ¿cuánto sería el área lateral? el área lateral es 240 entonces acá sería la alternativa oye esto nosotros hemos enseñado hemos enseñado ¿qué está? mira ya está se acabó 240 el área lateral difícil nada que ver ya está sigamos ¿está bien? vamos con el siguiente problema que ha venido en el examen de emisión dejamos esto problema 37 que es esto vamos a ver parábola elipse no sé vamos a ver qué es lo que tenemos acá en la figura representa el diseño de una ventana con forma de la mitad superior de una elipse de centro la ventana tiene 50 centímetros de alto ahí está 50 centímetros de alto en su punto más alto y 200 centímetros de ancho de la base encuentra la altura H de la ventana a 60 centímetros del centro de la elipse muy bien la elipse ¿no? tiene la siguiente ecuación pero lo que vamos a hacer nosotros muchachos es esto hacer que el elipse su centro esté ubicado en el origen de coordenadas miremos que es el eje X y el eje Y también lo ubicamos claramente como debe ser ¿está bien? entonces acá este es nuestro eje X por ejemplo y esto es nuestro eje X la ecuación de un elipse es de la siguiente forma ¿no? es en este caso X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a la unidad esta es la ecuación de la elipse ¿sí muchachos? esta es la ecuación de la elipse ¿está bien? ahora si usted no sabía la ecuación de la elipse entonces ahí se hubiera complicado bueno ahí se hubiera complicado muy bien donde A donde A es prácticamente ¿no? del centro hacia uno de los extremos del eje mayor este es el eje mayor y de acá para acá abajo es el eje menor si yo completara por ejemplo luego lo voy a borrar la elipse acá o sea de acá hasta acá es el eje menor pero de acá hasta acá es el eje mayor ¿ya? entonces siempre la distancia del centro al eje mayor a uno de los extremos del eje mayor ese es el valor de A y el valor de A yo me doy cuenta que es 100 ¿no? porque de acá para acá es 100 y de acá para acá es 100 entonces el valor de A sería 100 ya entonces por acá ya voy obteniendo por acá voy a poner que el valor de A es 100 ya está y de acá del centro hacia arriba es B que el valor de B es 50 ya está ¿sí? lo que nosotros queremos es H pero este punto que está acá voy a poner que sea el punto P tiene como coordenadas a 60 H ¿no? 60 coma H ¿está bien? es el punto entonces muchachos nosotros vamos a decir aquí lo siguiente el punto P que tiene como coordenadas a 60 coma H pertenece a la elipse esta es la elipse y ese punto P es un punto de ese elipse la elipse tiene como ocasión a X al cuadrado sobre A al cuadrado pero A ya sabemos que es 100 o sea sería que 100 al cuadrado más Y al cuadrado Y al cuadrado sobre B ahora que hacemos que es 50 al cuadrado y esto es igual a 1 ya está pero como este punto P muchachos pertenece a la ecuación de la elipse pertenece perdón a la elipse entonces sus coordenadas se pueden repasar en esta ecuación o sea donde veo X le pongo 60 y donde veo Y le pongo H y tendríamos esto sino que el espacio no va a quedar chicos sería 60 al cuadrado sobre 100 al cuadrado más H al cuadrado sobre 50 al cuadrado y esto es igual a 1 de hecho que aquí vas a calcular el valor de H sí o sí ¿verdad? le sacamos todo lo que se pueda acá a ver aquí es como si fuera 60 sobre 100 al cuadrado ¿no? sería ver 3 quintos a ver resumiendo todo esto acá sería a ver 9 sobre 25 ¿no? sería 9 acá al final y acá sería 25 ¿está bien muchachos? pues acá te va a quedar H al cuadrado sobre 50 al cuadrado igual a 1 menos este 9 sobre 25 y acá vamos a continuar continuamos por acá ahora acá tendríamos H al cuadrado sobre 50 al cuadrado es igual a cuánto 25 menos 9 16 ¿no? 25 menos 9 es 16 entre 15 o sea 16 sobre 25 ahora sí muchachos de acá sí o sí vas a llamar el valor de H ¿cuánto vale H? ¿no? sacando raíz cuadrada a todo H sobre 50 es igual a 4 sobre 5 5 5 5 te queda 10 10 por 4 40 entonces H sería 40 operando y eso sería la alternativa correcta así que usted consuelve un poco más lento pero eso va a ser la solución o sea acá la idea principal muchachos era conocer la ecuación de la elipse el primer paso conocer la ecuación de la elipse y saber quiénes eran A y B y lo demás ya solito solito se acomodó que todo punto que pertenece a una elipse satisface sus componentes en la ecuación puede reemplazar la jornada de ese punto sobre la ecuación y se acaba ya la respuesta es 40 muy bien pero seguimos ¿verdad? seguimos muchachos siguiente problema vamos hay más o creo que aquí acabó acá hay más todavía aproximadamente wow ¿qué es esto? problema 38 no sé de qué área será pero estamos resumiendo todos los problemas que han venido en el examen de admisión de los bloques que fue del examen del 5 y 6 la figura representa el diseño de un cometa donde Q pertenece a PF Q pertenece a PF claro que sí luego dice E y C están incluidos en la F E y C están incluidos en la F correcto y E es punto de intervención de PM y QN PM y QN se interesa en E está hablando de lo que está pasando en el gráfico ¿no? además CF 18 ya acá viene un dato CF este CF es 18 ya está AC vale 14 recuerda que de acá hasta acá vale 14 no lo pongo pero sé que es 14 y PM es paralelo con BC PM es paralelo con BC o sea esto de acá es paralelo con esto de acá y AB es paralelo con QN muy bien vamos a aprovechar esas paralelas y AB es paralelo con QN son paralelos también si quiere si se quiere reemplazar el tramo ese ese tramo ese por otro material más consistente hay ese te pide así ponemos X esto es lo que nos pide eso es todo eso es todo muchachos ¿sí? ya está a ver profe ahora ¿qué se hace aquí profesor? ¿qué se hace aquí? a ver parece que aquí vamos a tener que aprovechar tales pero no no hay otra manera creo para aprovechar tales a ver ¿qué más te da? hace ah no me olvido que hace es 14 ¿no? es de 14 entonces esto sería que sería 14 menos X ¿sí muchachos? porque de A hasta es 14 ahora voy a poner aquí que esto sea un A y un B y voy a aplicar tales ¿está bien? cuando hay paralelas acuérdate de tales por teorema de tales tendría lo siguiente mira mirando las paralelas de celeste ¿no? este paralelo celeste que está acá es paralelo con esta aplicando tales sería así mira que A es A B como 14 menos X es AX más 18 ¿verdad? lo tendríamos así mira que A es A B como 14 menos X es AX más 18 esto tendríamos aplicando el teorema de tales ¿está bien? muchachos pero también aquí tenemos ojo no te me escape no te me escape ¿qué pasó? ahí está entonces también tenemos para aplicar tales aquí ¿no? con él con él que son paralelas porque esta línea acá es paralela con ella entonces esta también es paralela con esta y tendríamos que A es A B como X es A 18 o sea A es A B como X es A 18 ya está ya está muchachos y yo me encargo simplemente de trabajar acá para hallar X y se acabó ¿sí? entonces por aquí este 18 multiplica todo esto 18 por 3 es igual a él por todo ¿verdad? ya 18 por 14 ¿cuánto es 18 por 14 muchachos? y luego 18 por menos X ¿no? ¿está bien? entonces 18 por 14 viene a ser igual a la 252 acá 18 por 14 es 252 menos 18 X y este que me dice esto pasa a multiplicar acá sería X al cuadrado más 18 X ya está ahora 252 va a dejarlo tal como está acá y este me dice 8 X pasa acá a sumar y tendría así mira X al cuadrado más 36 X y acá viene el asunto factorizo X acá me queda X más 36 y aquí donde tú dices dos números que se diferencien en 36 porque estos se diferencien en 36 mira que es X y este es X más 36 ¿no? dos números que se diferencien en 36 que te dé 200 y 22 a ver que te dé 250 dos números que se diferencien en 36 que es un producto te dé 252 a ver a ver a ver que me dice ah ya 6 pues no sería acá ese es un 6 por 42 6 por 42 de esa manera hallamos que X es igual a 6 y 6 y 42 se diferencien en 36 y su producto es 252 entonces la alternativa es la B 6 ¿no? ya cuando tú llegas aquí ojo cuando llegas aquí ya lo demás es como tú lo operas pero si llegas aquí ya se acabó el problema ya se acabó lo demás operar nada más y no 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 no